Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero hablarles sobre este pequeño circuito que he diseñado para poder configurar las entradas o específicamente las salidas del PIC 16F628A. Para este ejemplo voy a configurar como salidas los pines del puerto A. Tenemos que tener en cuenta que para este PIC 16F628A tenemos 8 pines para el puerto A, desde el RA0 hasta el RA7. Sin embargo, si nosotros vamos a utilizar un oscilador externo como es este caso, vamos entonces a ocupar los pines RC7 y RC6 como pines a los cuales vamos a conectar nuestro oscilador externo, que en este caso es uno de 8 MHz. Adicionalmente, les tengo que decir que el pin RA5 solamente puede ser configurado como entrada digital, más no como salida. Adicionalmente, en este pin podemos conectar el pulsador de RESET o el pin MASTERCLEAR. Yo estoy utilizando entonces el pin RA5 como pin de RESET, y allí estoy conectando el pulsador MASTERCLEAR. Luego tenemos los pines desde el RA0 al RA3. Estos pines pueden ser configurados como entradas o salidas digitales sin ningún problema, como en la mayoría de PICs. Adicionalmente, tenemos el pin RA4. Es importante que tengamos en cuenta o analicemos bien este pin, porque según el datasheet de este microcontrolador, que aquí lo tengo, nos indica que el pin RA4 puede ser configurado como una entrada en Smith Trigger y como una salida, pero en Open Rain. Esto quiere decir que cuando vamos a configurar el pin RA4 como salida digital, está configurado internamente como colector abierto. Internamente quiere decir que también está conectado un transistor en emisor común. El emisor está yendo a tierra. Por ende, en este pin en el RA4, como vemos aquí, se tiene que conectar una resistencia. Ahora, esta resistencia puede variar su valor acorde a la carga que queramos alimentar y a la fuente de voltaje. Tendríamos que analizar un poquito más a detalle la configuración de transistores en Open Rain para entender esta parte. Sin embargo, en este ejemplo, como estoy poniendo aquí en la simulación, al pin RA4 le estoy colocando una resistencia de 1kOhm. ¿Por qué? Pues porque mi fuente de alimentación para este pin va a ser de 12 voltios y adicionalmente la voy a mandar a tierra. Listo. Dicho esto, los demás pines se van a comportar como entradas y salidas o como salidas digitales normales. La única que va a sufrir la variación o tiene esta variación de Open Rain es el RA4. En este programa lo que voy a hacer es conmutar el estado del puerto A cada 500 milisegundos. Quiere decir que va a iniciar el puerto apagado y después de 500 milisegundos se van a encender todos los leds. O estos 5 leds que tenemos conectados aquí desde el RA0 al RA3 en configuración normal y el RA4 en Open Drain. Le voy a dar play a la simulación en este instante. Le voy a dar play y apreciamos cómo va conmutando el estado de los leds. Los 4 leds que son de color rojo están conectados a los pines desde el RA0 al RA3. Mientras que el pin o mejor dicho el led de color azul está conectado al pin RA4 como apreciamos aquí. Con una resistencia en serie de 1K. ¿Por qué le he puesto una resistencia de 1K? Pues porque si hacemos el cálculo para alimentar o para encender un led más o menos necesitamos 15 miliamperios. Por ende si la fuente es de 12 voltios hacemos la división 12 entre 15 miliamperios y eso nos va a dar un valor en resistencia de 800 ohms. Como no es comercial una resistencia de 800 ohms la podemos reemplazar por una de 1K. Como es lo que he hecho. Bueno dicho eso estamos apreciando cómo los leds se encienden y se apagan cada 500 milisegundos. Vamos ahora a ver la programación. Aquí ya tengo la programación de este pequeño programa, valga la redundancia, en la cual lo primero que estamos haciendo es incluir los ficheros o registros del PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 16F628A. Luego estoy incluyendo la librería STDINT, ya que esta librería me va a permitir trabajar con variables enteras, pero para este caso no vamos a trabajar con ninguna variable. Pero yo siempre coloco estas librerías o las incluyo en mis programas para facilitarme la programación. También el STDIO y el STDLIP que no los vamos a utilizar. El archivo de cabecera que si vamos a utilizar es el que tenemos aquí que es bits de configuración. Dentro de este archivo de cabecera vamos a poder encontrar que vamos a trabajar con un cristal externo en configuración High Speed, ya que el oscilador externo que vamos a utilizar es de 8 MHz. Adicionalmente vamos a deshabilitar el Watchdog Timer, también vamos a deshabilitar el Power App Timer. Si vamos a habilitar el Master Clip, que estaba conectado al pin RA5 como les había comentado. Vamos a deshabilitar también el Boren, la programación a bajo voltaje, la protección de código también va a estar deshabilitada. Luego, después de haber incluido nuestro archivo de cabecera, también tenemos que configurar la frecuencia de nuestro oscilador, que en este caso va a ser de 8 MHz. Regresamos al programa principal y analizamos lo que hemos hecho en la función principal. Tenemos que tener en cuenta que para este microcontrolador, el 16F628A, vamos a tener comparadores de voltaje. Estos módulos de comparación se van a configurar mediante el registro CMCOM. Y nosotros vamos a deshabilitar estos comparadores mediante los bits CM. Si nosotros conectamos o configuramos los 3 bits menos significativos de CM a 1, vamos a deshabilitar el módulo del comparador. Y de esta manera vamos a poder utilizar el puerto A como entradas o salidas digitales. En este caso salidas digitales. Seguidamente, estoy configurando el registro TRISA con ceros, para que todos los pines o los 4 pines o 5 pines que voy a poder configurar como salidas, estén configurados, guardan la redundancia, como salidas digitales. ¿Por qué? Pues porque para el registro TRIS, un 0 es una salida, mientras que un 1 representa una entrada. Luego, mediante el registro port, estos pines del puerto A inicialmente van a empezar a nivel bajo o apagados. Dentro del bucle principal, perdón, dentro del bucle infinito, o el bucle while, vamos a conmutar el estado del puerto A. Y esto lo vamos a hacer cada 500 milisegundos. Eso sería todo en cuanto a la programación. Es una programación sencilla. Como les comenté, lo único que hay que tener en cuenta es el registro CMCOM. Deshabilitamos los módulos de comparación. Y también tenemos que tener en cuenta, si regresamos a la simulación, el pin RA4. Que es un pin especial, como nos dice el datasheet, ya que este pin puede ser configurado como OpenDrain. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Yo les voy a dejar tanto la programación como la simulación del mismo en la descripción. Por favor, ayúdenme a seguir subiendo contenido, dándole like al video y compartiendo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.